Good morning, hoy faltan 36 días y hoy es el cumpleaños de mi mamá y les dejamos, les acabo de, ayer Hugo le compró unas rosas de las que escondimos en el patio, son las 7 de la mañana, acabo de salir del patio y llevarlas a la cocina La música para cuando las vean Que diferencia, en la mañana fue un fail porque mi mamá sola se levantó y bueno, pero ahorita vamos a ir a comer, vamos a ir a mamá donde casi no puedo comer nada Happy Verde Tuyo Sapo Verde eres tú No, te lo voy a poner a ti No, no, ten, ten, ten Póntelo, póntelo un poquito No, 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 por eso te pego Okeyme Échalo para atrás Senga te lo voy a poner yo, Hugo Ra, 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 Diego, canta. Foto, foto, foto. Ándale. No es foto, es video. Con mi bebé. Ándale. Un video con mi bebé. Me encanta, me encanta lo cariñoso que me es, ¿verdad? Somos hombres, amenos nada más. Color, color. Y tú, ¿qué? ¿Eso qué es? Aguacatera. ¿O qué? Ese es ahí. Las cañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya falleció. Ya no está, cariñoso, hasta la luna ya se mechó. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Ya no sopla? Una, dos, sí. Una, dos, sí. Una, dos, sí. Una, dos, sí. Sí. Me voy con mi mamá y fui con Adriana. Este, fuimos a buscar, tan, 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 lencería, este, para la boda y encontramos, compramos en Liverpool, no se ven, bueno, Liverpool, que fue el regalo de Adriana de despedida. Nada más que yo vine por él porque ella se tenía que ir por otras cosas. Entonces, tenemos que regresar al primer lugar donde vimos porque en otro Liverpool que fuimos no había. Entonces, sí. Ahora me voy a ir a la casa, voy a trabajar un rato porque mañana otra vez me voy de viaje. Ahora me voy a Zamora, Michoacán. Michoacán. Porque va a ser el cumpleaños de mi abuelo. El sábado cumpleo 85. Entonces, vamos a viajar, vamos a llegar allá. So, let's go home to work. Ya me puse a trabajar, un buen, más bien en editar videos que tenía del blog del segundo canal que no había subido, o sea, de este canal, que no había subido desde antes de irme al DF. Este, ya no se llama DF, ups. Este, así que los voy a tener que subir todos hoy en la noche, los voy a dejar subiendo. No importa. Para mañana ya empezar todo el día y no sé si pueda en las noches subir o temprano en la mañana. Voy a ver cómo le hago, pero para que sea como exactamente del día, día a día. Este, so, el video de hoy lo voy a dejar aquí porque como mañana en la mañana voy a estar viajando, entonces no voy a hacerlo mañana en la mañana. Así que el video de hoy lo dejo aquí. Este, voy a terminar de editar mientras y de ahí me voy a hacer la maleta porque nunca hago la maleta a tiempo, siempre la hago al final y luego a dormir porque seguramente mi papá me va a decir que va a pasar por nosotros como a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. So, I need some sleep. So, good night. Bye.